El ojula, El ojula, el ojula feliz, el ojula feliz, el ojula feliz, el ojula feliz. ¡No se amen wanna la burial! ¡Vamos! 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 20 minutos hay que quedar sin fuerza No, no, pero escuchá Me vi a vos, ¿no? Me vi a vos, ¿no? Vos fuiste a que mami pegó Dime el aire ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! We queremos uno ¡Vamos! ¡Vamos mitad Que los luchas se luchan, que los luchas se luchan Como buena la vida, y yo la voy, la tierra no rica Que los luchas se luchan, que los luchas se luchan Que los luchas se luchan